Nombre, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exaltarle. Cristo, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exaltarle. Nombre no hay, más grande, más fuerte, nombre no hay, por siempre, ven, exaltarle. Nombre no hay, que exaltarle. Nombre no hay, que exaltarle. Nombre no hay, que exaltarle. Precioso, que exaltarle. Precioso, que exaltarle. Nombre, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exaltarle. Cristo, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exaltarle. Nombre no hay, más grande, nombre no hay, más fuerte, nombre no hay, por siempre, ven, exaltarle. Un nombre no hay que salve Un nombre no hay que salve Un nombre no hay de sus ojos Exaltale No hay otro nombre igual En el cielo, en el cielo, en la tierra te proclamaré En el cielo, en la tierra te proclamaré En el cielo, en el cielo, en la tierra te proclamaré En el cielo, en la tierra te proclamaré Cristo, tú eres mi fuerza, eres mi salvador Cristo, tu eres mi fuerza, eres mi salvador Cristo, no hay nombre igual Cristo, tu eres mi salvador Nombre no hay, más tarde, nombre no hay, más fuerte Nombre no hay, por siempre, por siempre Exaltable Nombre no hay, que sale Nombre no hay, que sale Nombre no hay, precioso Exaltable Nombre no hay, más grande Nombre no hay, más grande Nombre no hay, por siempre Exaltable Nombre no hay, que sale Nombre no hay, que sale Nombre no hay, que sale Nombre no hay, precioso Exaltable 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 Exaltable